Bienvenidos al Club Pato Cornejo, un lugar espectacular para entrenar. Los invito a conocerlos. Contamos con modernas y excelentes instalaciones para el acondicionamiento físico y práctica deportiva. Piscina temperada para nado libre y clases grupales o personalizados. Para adultos, niños y bebés desde los 6 meses. 7 canchas de tenis en un grato entorno para practicar su deporte favorito. Además, academia de tenis, torneos y clínicas de tenis para empresas. 4 amplias canchas de futbolito. Escuela de fútbol, cumpleaños deportivos y cumpleaños Magic Play. Espacios para el tercer tiempo. Amplios estacionamientos, tienda deportiva, dos salas de masajes, grato ambiente en cafetería para hacer más grata su estadía. Lo esperamos en Club Pato Cornejo, lo que usted necesita.